listo mis amigos otro día ya llegamos otro día y pues ahí está el gallinero que se viene un tormentón sabroso así como me gusta se vino bueno y ahora si se regaron bien los árboles y todo y vamos a hacer el proceso aquí para hacer el petito la cocinita ranchera aquí aquí arribita esto va a ser un andador citó para subir a él para acceder que igual puede ser por allá pero se ve bonito aquí así como está bonito a la idea que poner plantitas aquí todo esto y ahorita vamos a avanzar pero ya empezamos un día más aquí en la matanga para que se suscriban a su canal de mateo aquí me anda ayudando a separar las piedras grandes y empezamos a seguir amigos bienvenidos a este vídeo más no olviden suscribirse activar la campana en la campanita de las notificaciones y puedes seguirnos y aprovechamos este espacio para mandarles un mensaje intergaláctico yo no fui huetete pero en cambio si aceptas y si vives consciente que la edad es tan solo un estado en tu mente si te estás renovando de manera constante y si gozas la vida hasta el último instante hallarás a tu paso puras horas de calma y a pesar de los años serás joven del alma estarás satisfecho de llegar a la meta y de haber habitado está liando los huesaches en la cerca está bien con eso no se mete nada pues en el episodio de hoy amigos vamos a empezar a hacer aquí el andadorcito hacia allá y va a subir entre las piedras hacia arriba a donde va a ser la cocina acá con su fogoncito con algunas cosas para alzar lo vamos a hacer de tal manera que quede seguro y con una puerta para que pues si uno deja cosas pues no se las roben verdad ojalá que no digo no quiere uno decir que haya gente que robe o le guste robar aquí pero nunca falta y ojalá que no suceda eso primero Dios el respeto siempre por lo ajeno no solo nos da paz nos quita broncas y de todo y bueno aquí vamos a empezar a mejorar esto ya les de hecho ya le avancé miren aquí como pueden ver ya está parejito un poco donde voy a poner el ladrillo empelmazado así y ahorita falta aquí la subidita la trepadita esta pues a empezar que más ay me llamo chiqui 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 dejen dejen llamar a la fuerza intergaláctica a ver si viene mi ayuda ya le andaba hablando yo ahorita las fuerzas intergalácticas extraterrestres porque traigo un chorrerón que ya quisiera y ahorita ya estaba yo allá ay 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 viene y así estaba yo echando echando gritos allá ahorita tu ratita mente dio chorro damas qué qué pues es muy natural la diarrea la puro escupir pensé que iba a decir otra cosa que duele duele Mateo tráeme el martillo va a estar en la camioneta acuerda ah 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 y martillo no tope él y ahora para cortarse con volar pero como la rampa a cortarle esta es una muy buena pregunta voy a comprarle dinero no hijo, esa déjala ahí, ven ven, acá te ocupo en otra cosa aquí ando de engañil 360 el metro yo también aguas lucio aguas cuando está el bañil aquí yo también ando de engañil ay no, somos dos engañiles somos dos engañiles somos dos engañiles ya llegó la cal de piedra ay no, 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 no no, 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 no no ¡Vamos a aquí, mamá! ¡Ay, señor, tranqui! ¡Ay, señor, tranqui! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Ya andamos acabando aquí una de las partes que hay que hacer. Trabajar. Ajá. Mateo en vivo trabajando bien, cargando ladrillos, batiendo mezcla. Y aquí, pues, andamos dándole el fin a esto. Un poco mal hecho, no se crean que es la gran cosa, pero vamos a ver qué pasa. Que no se caiga nomás. Y si se cae, pues, se aprende. Pero aquí acabamos el video el día de hoy. ¡Ah, cansados! Andamos cansados. Ahorita, ahorita llegamos a la casa, nos damos un bañito y nos echamos un chocamil caliente. Y nos vamos. Gracias, amigos. Esto continúa para que no pierdan detalle de cómo va a quedar esta cocinita ranchera. Ya veremos cómo les parece a ustedes. Gracias por suscribirse. Aquí andamos llenos soleados, pero echándole. ¡Gracias! ¡Gracias!